Hola, desde el Humanismo reflexionemos. Educación, desigualdad y gasto público. Estamos festejando el Día del Maestro. Esta semana se destacará, por lo tanto, por las marchas que varios de los grupos magisteriales harán en las calles de México. Reivindicando derechos laborales, pidiendo más presupuesto. Analicemos. México, como país, es uno de los países dentro de la OCDE que más presupuesto dedica a la educación. De hecho, si nos comparamos con el número uno en educación del mundo, pues resulta que invertimos más, porcentualmente hablando, que el número uno del mundo. Veamos. ¿Esto se refleja, en alguna manera, en el abatimiento a la desigualdad social? Lamentablemente, no. Se ha avanzado en la escolarización de la población. Sí, hay más segresados en primaria, hay más segresados en secundaria, hay más licenciados. Sí, pero lamentablemente no hemos avanzado en educación. Porque la educación en México es de tan mala calidad, que aunque tengan más grados académicos, no se ha mejorado el desarrollo del país. Esto no ha repercutido en una menor desigualdad. La gente más pobre, que está en el primer quintil o el segundo quintil, resulta que sí tiene mayor acceso a aulas, pero permanece pobre. Siete de cada diez pobres, permanecen pobres, a pesar de que tengan más escolaridad sus hijos. Es lamentabilísimo, por lo tanto. Y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué hay con respecto a lo que es el gasto público? Lo que se recauda por los impuestos y que el gobierno ejerce. ¿Qué hay? Hay un comparativo gravísimo. Si nosotros ponemos un análisis del lugar de México en el índice GININ, que mide precisamente la desigualdad, podremos ver que estamos muy por arriba de la mayoría de los países, por ejemplo, europeos. Pero, ¿qué pasa? Y este es un estudio que hizo el Centro de Estudios Iglesias, de la Fundación Espinoza Iglesias. Si quitamos la acción del gobierno en gasto público, incluyendo educación. Si nos comparamos, por ejemplo, con Inglaterra, resultaría que la desigualdad de Inglaterra sería tan alta casi como la de México. Pero si quitamos la acción del gobierno, el gasto público, la desigualdad de México queda prácticamente igual. Y si la comparamos con Inglaterra, no. Es decir, el presupuesto público que ejerce Inglaterra reduce mucho la desigualdad social. Es decir, su gasto público tiene un impacto y, por lo tanto, es rentable para ese país. En México, no. Prácticamente no vale nada. No impacta en una mejor distribución de la riqueza, en un mayor acceso a posibilidades. No. Se queda prácticamente igual con acción gubernamental que sin acción gubernamental. Esto es lamentabilísimo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.